Las puertas del Congreso en San Luis Potosí fueron cerradas para impedir una manifestación de niños de secundaria que, apoyados por su directora, exigen maestros tras dos meses sin clases. Padres de familia piden a las autoridades educativas respeto a la continuidad en el aprendizaje de los menores del municipio de Villa de Reyes. Porque ya tienen dos meses los niños sin maestro y entonces se vienen maestros que ya se jubilan y ya no nos vuelven a los maestros jubilados, o sea, no nos vuelven a los maestros que necesitamos ahí en la escuela. Es que no le han hecho caso a nuestra petición. ¿Cómo queremos una buena educación si no nos dan los maestros necesarios para nuestros niños? Los manifestantes amenazaron con volver a tomar el Congreso y radicalizar sus protestas si no son atendidos. Tras impedir el acceso al Congreso, el legislador Crisógeno Sánchez aseguró daría atención a las demandas. En San Luis Potosí, línea informativa, Omar Hernández.